Hola, mi nombre es Juan Carlos Albarracín Mendoza, artista plático colombiano, radicado en la ciudad de Piedecuesta, Santander, Colombia. En este momento me encuentro participando en una exposición en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, en todos los artistas, un espacio y estoy participando con mi obra Momentos. La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Coordinación General de la Extensión de la Cultura, realiza los talleres de verano que comienzan el 22 de julio hasta el 6 de agosto. Allí estaré participando, dictando el curso de taller de espátula. Aquí vamos a aprender el correcto manejo de la espátula, de los diferentes tipos de espátula que existen, la correcta manera de manejar una espátula, la correcta manera de mezclar colores con la espátula. Lo más importante, crear obra con espátula. Entre ellos vamos a trabajar lo que son una marina, un paisaje, un boegón. Vamos a disfrutar este taller, ya que allí ya he tenido la experiencia en la Universidad Autónoma de Sinaloa de editar algunos cursos. Espero la pasemos bien, disfrutemos del aprendizaje y que estemos muy felices. Un saludo cordial desde Colombia. Un abrazo gigante. Hola amigos, ya para comenzar, estamos aquí en el taller y vamos a empezar con la lista de los materiales que vamos a utilizar para este curso, para este taller de pintura con espátula. Muchas gracias y vamos adelante. Bueno, para este curso de pintura espátula, voy a enumerar los materiales que vamos a utilizar para poder realizar este curso. Lo primordial, como es un curso de pintura espátula espátula, lo vamos a hacer por medio de, vamos a trabajar con óleos, con óleos. Entonces los materiales que vamos a necesitar son, como vamos a hacer cinco ejercicios de espátula, vamos a necesitar primero una paleta, que es donde hacemos las mezclas de, las mezclas y colocamos nuestras pinturas. Necesitamos aceite, un aceite de linaza para aplicarle a los óleos que vamos a pintar. Podemos utilizar un juego de espátulas. Generalmente en el mercado venden espátulas de, un jueguito de espátula donde vienen tres o cuatro o cinco. O si no, pueden conseguir con tres o cuatro espátulas es más que suficiente para este trabajo, este taller de ejercicio que vamos a utilizar. Entonces vamos con óleos, vamos a utilizar un blanco, un amarillo, un naranja, un rojo verbellón, un rojo carmín, un violeta, un azul ultramar, un azul ultramar, un verde esmeralda, un tierra y vamos a utilizar igual un negro. Estos serían los colores que van los colores que vamos a utilizar el blanco y los colores que vamos a utilizar el blanco, amarillo, naranja. Yo generalmente en la paleta de Alba Racine utilizo dos rojos Rojo verbellón, rojo carmín, un violeta, un azul ultramar El verde esmeralda, un tierra y un negro De las espátulas que vamos a utilizar podemos conseguir unas tres o cuatro espátulas Generalmente pueden ser de esta fórmula que es la triangular Ya luego cuando esté explicando los tipos de espátulas voy a explicar cada una de ellas Pero podemos conseguir una espátula pequeña, una grande, una mediana Y no importa la forma porque igual todas pueden trabajar igual Pueden conseguir una finita Una de este tamaño Cinco O una cuadradita Ustedes como les quede más fácil conseguir las espátulas Pero con tres o cuatro espátulas es más que suficiente Vamos a utilizar también Vamos a hacer cinco trabajos Tengo pensado trabajar una marina Un paisaje Podemos hacer un paisaje de amapolas Un boigón Podemos trabajar un boigón Podemos trabajar unas flores Y al final Vemos y trabajamos unas aves Este es una camba Para una camba ¿Qué es una camba? La camba la vamos a utilizar de manera Que es la tela sobrepuesta sobre una tabla Es mucho más fácil trabajar sobre una camba Yo le llamo camba O aquí le conocemos como camba Que la tela está pegada a una madera ¿Por qué? Porque en el momento de uno aplicar la pintura Ella tiene mayor fuerza y mayor soporte Igual lo podemos hacer en un bastidor ¿Sí? Un bastidor La medida del bastidor Al gusto de ustedes Yo voy a trabajar un bastidor Que ya viene hecho de 23 por 30 Lo importante es que el bastidor Pues sea rectangular Ya el gusto de ustedes Como ustedes quieran trabajarlo Vamos a hacer cinco ejercicios ¿Sí? Entonces pueden utilizar el bastidor Pero yo recomiendo la camba Por lo fuerte que es Y es mucho más fácil para trabajar ¿Sí? Este en un bastidor también Podría ser Eso depende del gusto de ustedes Es la recomendación que yo doy Y pues lo que yo tengo para trabajar Y hacer estos ejercicios Son estos cinco bastidores Entonces ya hablamos de la paleta Ya hablamos de las pinturas al óleo Ya hablamos de las espátulas Ya hablamos de los bastidores E igual algo supremamente importantísimo En el trabajo con espátula Es este material Este material no debe de faltar Este es el primero de todos ¿Por qué? Porque para trabajar con espátulas Prima Que prima La limpieza Es algo importantísimo La limpieza Entonces vamos a estar utilizando Muchísimo esto Para limpiar las espátulas ¿Por qué? Porque cada vez que trabajemos Vamos a necesitar Dejar las espátulas De muy limpias Porque si no Vamos a estar ensuciando El color Que vayamos a aplicar Entonces si trabajamos un color Y no limpiamos la espátula Vamos a terminar Construyendo grises Dentro del trabajo Y a lo mejor No obtenemos Los resultados Que nosotros queremos Entonces Este es el material Más importante Puede ser papel higiénico Puede ser papel de cocina Ya es el gusto De ustedes Yo En mi trabajo Utilizo El papel higiénico Por ahora Estos son los materiales Más importantes Para comenzar este curso Muchas gracias A partir de ahora Conseguimos los materiales Y podemos estar Empezando a trabajar Bienvenidos Y vamos para adelante Hola Comenzamos Con Por conocer En este taller De pintura A espátula Lo primero Que debemos Tener en cuenta Y conocer Es la herramienta Con la cual Vamos a trabajar Y en este caso Pues es La espátula Existe Gran variedad De Espátulas Y estas Se Se Clasifican Según Tamaño Forma Y material En cuestión Del material Existen Conozco Tres Tres tipos Uno Sería El material De Acero Templado Que es la más Conocida Ellas son Totalmente En acero Si Aquí tenemos Una Pero Cuando hablamos De totalmente En acero Hablamos De que Toda completa Hasta el mango Es en acero La otra Que existe Es Plástica La espátula Plástica Es Totalmente Plástica Es mucho Más rígida No tiene No tiene la Flexibilidad Que tiene La La Espátula En acero Y hay otra Nueva Que son Las Hechas En goma Para que son Utilizadas Las hechas En goma Estas Son nuevas Y están Siendo utilizadas Para pintar En acuarela Y la Más Más común Es La Espátula Mixta Se le llama Mixta Porque Su punta Es en acero Y su mango Es en madera Esta es la Más común Con la que Más se Trabaja En mi caso Trabajo Y utilizo Esta espátula De técnica Mixta De De material Mixto Según Su material Bueno Según Su tamaño Las hay Grandes Las hay Medianas Y las hay Pequeñas Si Existe Es El Tamaño Y existen Otras Muchos Más grandes Que esta Y otras Más pequeñas Que esta Posiblemente Podría decir Que Pues esta Sería una Más pequeña Que esta Pero en Cuestión De 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 su Forma Bueno Más fina Por decirlo así Según Su Según Su forma Según su forma Tenemos que Las hay Alargadas Si Que es Totalmente Largas Estas dos Son Alargadas Y hay otras Que son Curvas Si O sea Viene el mango Y hacen Una curva Eso es Según Su forma También Según su forma Se define Según La punta La punta La punta Cambia Muchas Son Estas Que tienen De forma Angular Esta Que es Cuadrada Si Y Otro Ejemplo Que tengo Acá Es esta Que es Alargada Pero Igual Es Curva En En su Estructura Y La otra Es Según Esta Que se le Llama Gota Si No tiene Ningún Es Parece Una gota La ponemos Así Parece Una gota De agua Es Su gota Alargada Angular Porque traen Angulos La mayoría Son angulares Si También Existe Esta Escuadrada Existen Unas Que le llaman Lengua De gato Hay Unas Que son Como esta Pero En vez De tener La curva En su Punta Son Totalmente Rectas Hay Otras Que Vienen Con Caladas Que son Para Para Que De Texturas De Diferentes Formas Ahora Les Coloco Una Foto Para Que Puedan Analizar Todos Los Tipos De Espátula Que Existen Bueno Esto Es Lo Que Tenía Que Decirles Con Respecto A Conocer Esta Herramienta Que Es La Espátula Ahora Mismo Les Coloco Acá La Fotografía De Los Diferentes Tipos De Espátula Que Existen Ya Conociendo Los Tipos De Espátula Pues Avanzamos Ahora Para Que Y Como Podemos Utilizar La Espátula Continuando Continuando Con Nuestro Trabajo Del Taller De Pintura Espátula Seguimos Con Una Tercera Opción Que Es Las Aplicaciones De La Espátula En La Pintura Con Espátula Vamos A Hablar En Si Tiene Tres Funciones La Espátula Una Es La De Limpieza Otra La De Mezcla De Pintura Y Otra La De Utilizarla Como Herramienta Para Pintar Entonces Vamos Adelante Y Vamos A Continuar Con Esto Hablaba De Las Tres Aplicaciones Que Tiene La El Trabajo Con Espátula Uno De Ellos Es El De Limpieza Entonces Cuando Nosotros Tengamos Pintura En La Paleta Y Que Ya No Y Que Ya No Queremos Utilizar Digamos Aquí Está Nuestra Paleta Entonces Vamos A A Limpiarla Entonces Era Hablaba En Un Principio De Tener Papel Higiénico Para Limpiar La Espátula Pero Vamos A limpiar La Paleta Casi Siempre Yo Utilizo Esta Espátula Que Es Alargada Para Limpiar Mi Paleta Se Me Facilita Muchísimo Más Que Las Otras Primero Porque Es Grande Y Abarca Más Extensiones Entonces Esta Es Una Manera En La Que Yo Estoy Limpiando Mi Paleta Constantemente Ella Me Ayuda A Recoger La Pintura Que Está Dentro De O Sea Que Ya No Utilizo La Cual Ya He Decidido Que No Utilizo Entonces Esta Es Una De Cuando Ya No Recoge El Exceso Pues Entonces Simplemente Paso El Papel Higiénico Yo Utilizo Un Disolvente Que Se Llama Barzol Unto El Papel Higiénico Y De Esta Mera Limpio La Paleta Si En Muchas Ocasiones Se Nos Hacen Brumos En La Paleta Si Y Ya Hay Pintura Que No Utilizamos Y Que Queda Ahí Y Queda Se 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 Entonces También Nos Sirve Para Limpiar En Este Caso Limpiamos Vamos A Quitar Esta 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 La Paleta La Espátula Nos Sirve Para Realizar Este Trabajo De Limpieza Y Guardia Ella Remueve Los La La Pintura Que Que Esta Ahí Pegada Tiene La Facilidad De Removerla esta espátula ya de tanto uso que tiene se me sale del mango pero esto también lo utilizamos para la nueva pintura si alcanzan a observar esta es una de las funciones para las cuales nos sirven las espátulas es importante conocerlo es esto lo explico aunque ya muchos lo conocemos por lógica cuando estamos trabajando constantemente yo remuevo con ella la pintura que ya no me sirve y se empasta ahí en la paleta y que a veces cuando trabajamos se nos vienen brumos y esos brumos nos afectan cuando estamos colocando ya la pintura porque va espátula y va en brumo y lo que nos puede causar es que se nos se nos raye la pintura cuando estamos trabajando entonces esta es la primera función bueno la otra función de la cual les hablaba era la de la mezcla de pintura con la paleta el manejo correcto de la espátula es siempre tomando la pintura por la parte de abajo nunca por esta y lo mismo para aplicar la pintura siempre se utiliza la parte inferior mano la superior esta es una manera de tomar nuestra espátula la manera correcta entonces vamos a hacer la función de mezclar pintura como como mezclamos nosotros pintura con la espátula entonces tanto como para aplicar pintura en un bastidor para pintar existen tres tres funciones yo diría que una con la pintura totalmente espesa o sea tal cual sale el tubo de óleo si la manera correcta de nosotros mezclar pintura es no es esta no es una manera aplastar la pintura no es una manera correcta si la manera correcta es que la la espátula vaya y recoja la pintura con por un lado y por el otro o sea con las con los orillos con estos orillos en la manera correcta de nosotros mezclar la pintura sí cuando uno la va a aplicar en el cuadro entonces es un juego aquí de muñeca esta es la manera correcta de nosotros mezclar pintura entonces tomamos la pintura la recogemos yo casi siempre tengo esta espátula me ayuda muchísimo porque porque la me sirve de apoyo para para trabajar con la otra espátula entonces voy a mezclar este amarillo este azul y le va a echar un poco de amarillo entonces para yo mezclar les decía hace un momento no 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 primo ni le hago fuerza simplemente es trabajar la espátula de con el lado con el lado con las puntas o sea con los orillos de ella recoge 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 y esa es la manera y el juego de muñeca esta es la manera correcta no debemos aplastarla aplastarla no debemos aplastarla eso nos queda más uniforme cuando traemos porque ella recoge aquí en el centro y ahí mismo ella va en el centro de la espátula es donde prácticamente se va realizando la mezcla así es esta es la manera correcta de hacer una mezcla de pintura ahí vamos mezclando y pues ya sabemos que un azul y un amarillo pues nos genera un verde ahora ya tengo preparado el color si lo quiero recoger puedo utilizar la misma espátula o la espátula grande esto es un juego total todo el tiempo es un juego con una espátula vean aquí tenemos ya preparado el color verde si entonces procedemos a limpiar la espátula que utilizamos vean esta ya me está sacando la mano pero es la consentida y no la dejo para nada porque me defiendo muchísimo con ella vamos a preparar otro color entonces vamos a utilizar el amarillo que está acá y lo ponemos acá yo lo tomo con este otro entonces voy a utilizar otra espátula esta, la cuadrada voy a utilizarla para hacer la mezcla entre el amarillo y el violeta entonces nuevamente les digo la manera correcta para mezclar la pintura es esta no haciéndole así no es de esta manera también trabajamos nuestra muñeca es más uniforme el color que vamos preparando va a quedar más uniforme si lo trabajamos de esta manera entonces una esquina y otra esquina ellas recogen recogen y van van haciendo la mezcla más uniforme si más homogénea esta es la manera correcta si esta espátula cuadrada la utilizamos para cuando vamos a trabajar este obras grandes ¿por qué? porque en ella podemos recoger bastante pintura en el centro y llevarla al bastidor si aquí ellas recogen muchísima más pintura que las otras normales entonces esta espátula la utilizamos cuando vamos a hacer aplicar bastante color dentro de un área grande en una obra aquí vamos a hacer la misma función limpiamos nuestra espátula ya la cojo de acá de adentro para que no se me vaya a salir y tenemos ya vamos a recoger la pintura que ya no utilizamos que ya no nos sirve y vamos a limpiar el papel lo tengo untado de el el bar solo para que me limpie mire ya tengo preparado dos colores y la mezcla es muy homogénea si bueno continuando con las tres aplicaciones la tercera aplicación que les decía de la espátula era pintar con la espátula entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio acá en esta tabla la manera la la manera correcta con que uno debe pintar es con la parte inferior de la espátula no con esta parte sino con estas estos orillos en estos orillos se recoge la pintura y se llevan y se aplican en el lienzo ya sea con este o con este vamos a hacer un ejercicio rápido bueno por ahora voy a hacer una mezcla acá voy a utilizar este azul que es el azul ultramar y voy a trabajar un cielito entonces cojo el azul le aplico blanco y aplico la como les decía de como aplicar como hacer la mezcla bueno cojamos pintura porque si no tomamos pintura nos quedamos cortos esta la manera correcta de hacer una mezcla mezcla nos queda más homogénea yo utilizo esta espátula y me apoyo con ella esta es la manera correcta de hacer mezclas lo hablamos hace un momento hacia allá, hacia acá, hacia allá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá que la mezcla va ocurriendo es aquí en la parte inferior de la espátula si lo mismo para aplicar mire el color se me volvió homogéneo y fue rápido ahora la manera correcta para aplicar este este en el lienzo es con con las partes como les decía con este orillo y este orillo vamos a utilizar un poquito más de azul para que no quede un poquito más oscuro con la parte del cielo entonces sigo la mezcla es yendo y viniendo yendo y viniendo y el trabajo es de muñeca nosotros no aplastemos si no la aplastamos de esa manera porque se nos puede no es tan rápido la mezcla del color no es tan rápido y de esta manera ejercitamos nuestra muñeca recopo recopo ahora se me quedó esparcilla ahí tengo esta espátula de ayuda que es la que me ayuda a recoger ahí tengo bastante pintura y nuevamente la traigo ahora, ¿cómo es que la aplico? como les decía, la recojo yo la recojo y la trabajo con estos orillos y con la parte inferior, les voy a aplicar este color acá, vamos a hacer un cielo entonces, voy a aplicar acá me voy a llevar un cielo en esta tabla mire, yo no aplastos, trabajo con la espátula en un ángulo y así aplico la pintura yo tengo pintura acá esto me sirve de herramienta estoy aplicando la forma, la dirección en que la aplique ya es ya es de mi agrado como la aplique yo no he estado no he estado asentando la paleta la espátula para nada la trabajo mire, la pintura está aquí en este orillo y es una manera correcta como le voy a aplicar esta vez siendo un cielo ahora continuando he hecho otros un poquito de azul hago sigo mezclando como les decía la mezcla con las orillas que donde se mezcla es en la parte inferior de las patas ahí es donde ocurre realmente la mezcla y por eso es tan rápida no la aplasto no la aplasto así y ya tengo un color más claro dentro del cielo así lo aplico y de esta manera logro un degrado vamos a echarle ahora un blanco directo voy a definir es una línea del blanco entonces voy a aplicarla así de esta manera estoy definiendo el horizonte de este paisaje y ya como quiero que si lo vaya hasta acá vamos a ver si se dan cuenta la espátula yo no la haciendo el total sino trabajo es con la orilla así y la dirección ahí tengo definido un cielo el movimiento que me da aquí bueno luego de tener ya listo si vamos a echarle este por acá de pronto me hace un efecto de de nube bueno listo ya como no trabaja ese color voy a utilizar un color nuevo limpio mi espátula y limpio mi paleta ya no necesito y limpio mi paleta este es un cielo ahora vamos a que hacemos vamos a hacerle unas montañas de fondo que color podemos utilizar para las montañas de fondo un mismo azul pero metámosle un poquito de violeta estoy a gusto de cada quien si yo estoy utilizando el azul y la mezcla del azul con violeta lo estoy realizando de esta manera violeta y azul ahora vamos a simular unas montañas primero como ya tengo definida la línea yo lo trabajo la línea donde van a quedar las montañas estoy delimitando ya la tierra a partir de donde es mi tierra la pintura la tomo de acá esta es mi tierra si me falta un poquito más de violeta hasta que me regrese un poco seca y me pone brula entonces ya tenían definido ya puedo aplicar la montaña digamos una montaña va por acá vamos a aplicar otra montaña enseguida por acá digamos vemos que por acá tiene una montaña más chica como este la no sé si no están en el peñal a ver porque se me lo voy a hacer eso listo ya tengo ahí echando unas montañas que es el fondo de mi de mi cuadro luego ya utilice este este color lo limpio ahora vamos a hacer la la praia vamos a colocar aquí enfrente un verde entonces vamos a utilizar este verde cuando trabajamos con espátula necesitamos tener bastante pintura vamos a utilizar este verde para traernos aquí la traera entonces lo estoy colocando deslimitando haciendo una línea para deslimitar mi fondo bien aplico el color y si se dan cuenta estoy utilizando solo un lado del listo ahora vamos esto igual voy a echarle un amarillo acá para definir y darle profundidad al tenerle verde más clarito que adelante se nos va a dar profundidad dentro de ahí espero que le esté gustando me voy hacia arriba hacia abajo yo giro el cuadro si lo considero necesario porque no me está dejando trabajar este espacio pues yo lo tengo voy a tirar el cuadro y estoy trabajando con la deslimina me voy me vengo y ya tengo parte de la plaga esto es un bosqueo rápido de lo que es trabajo con espátula las plantas aquí rápido tengo cielo tengo unas montañas tengo una playera si quieres le puedo poner unas flores entonces para eso limpio la paleta limpio limpio mi paleta utilizo mi espátula mágica para limpiar que ya me recoge todo limpio la que utilice tomamos nuevamente y vea esta es la mágica limpio el espacio y ahora vamos a hacer unas flores al fondo entonces vea utilizo una espátula pequeña para que para vamos a aplicar estos colores aquí así y es unos toquecitos y va a aparecer que hay unas flores por acá en el campo se está aplicando en la parte de atrás para que se vea que es un campo ahí con flores atrás un toquecito y ya son flores listo ahora tratamos de hacer un árbol vamos a tratar de hacer un árbol entonces esta espátula pequeña la utilicé para hacer cosas pequeñas vamos a utilizar esta fina que vamos a trabajar en un árbol entonces utilicen aquí voy a trabajarlo de esta manera para que puedan ver ustedes entonces como hagas es algo con líneas la pintura la pintura que tomo y la tomo solamente con esto y de esta manera poder trabajar digamos un árbol por acá como a primer plan esta espátula esta espátula finita me permite hacer trazos finos 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 aquí ya en el otro lado entonces por decir que la rollo así yo me traigo una rama por acá yo me traigo una rama por acá una rama por acá de una vez con el color de fondo se arman las luces así y tengo un símbolo lo que es un árbol ¿me están viendo? yo estoy tapando la cámara por aquí ya estoy viendo ¿sí? recibo ahí está nuestro árbol la raíz y para ese árbol para ese árbol vamos a sacarle ramillas pequeñas pero entonces con esta misma espátula le puedo llevar y dibujar ramas con la pintura que ya con el árbol con la pintura que ya está ahí entonces solo es arrastrarla y de esa manera estoy construyendo como las ramas de ese árbol por ahora está seco el efecto de quitar también nosotros quitamos y ponemos pintura con la espada hay que sentirla también ya tenemos ahí como una especie de árbol palmera y vamos a hacerle unas hojas por acá de una manera es tocando tocando porque si nosotros y es poca la pintura ahí metí la pata porque le puse mucho pero podemos decir que es un árbol de esos que se dan por allá en Culiacán en Mazatlán que sus flores son amarillas bueno ya finalizado el ejercicio donde explicamos las tres aplicaciones de la espátula el primero fue el de limpieza de la paleta el segundo de la mezcla de de pinturas es la otra función que tenemos para las espátulas una es repito la primera función es la de limpiar la paleta con la espátula para eso nos sirve la espátula en una primera instancia la segunda instancia es la de mezclar colores con la espátula y ya hay una manera correcta y la tercera es la de pintar con la espátula y el ejercicio rápido ha salido de este paisajito si ya los próximos ejercicios que vamos a hacer van a ser muchísimo mejores pues esto es un ejercicio rápido y sin técnica solo para explicar las tres aplicaciones de la espátula de la espátula